Un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. ¡Ello, los Romanov, morirán! En la noche fatal vi mi cuerpo hecho trizas. Era un sueño veraz más que leía dormir. Es asqueroso como difunden esta porquería en todos los periódicos. ¿Dónde irá a parar el periodismo? Tú echado sobre la reina mientras ella te abraza con las piernas y a eso lo llaman noticia. Todos tenemos un tope de combates capaces de pelear. Nadie te dice cuál es ese tope. El mío era 109. Pero no quería reconocerlo. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, gracias por habernos ido. A mí no me ofende escuchar una película doblada en México, doblada en Puerto Rico o en Argentina. No me importa. Porque lo que yo voy es a ver, a escuchar el diálogo, lo que es la película y demás. No me fijo en... O sea, veo que está bien doblado y asunto concluido. Lo de El libro de la selva 1 es un genio. Aquello fue genial, el doblaje que hizo el dictamen. Es una película que he crecido con ella y tengo unos cuantos años. He crecido con ella y ahí estaban de genio y tantas, tantas películas que han hecho. Cuando lo hagan la película de Cantinflas estaban, vamos, a mí al menos, quizá haya gente que no le guste. Hombre, si mejor... Yo he visto todas las series hoy, hice Star Trek, pero antes que yo la hicieron en Sudamérica. Porque yo recogí la versión original doblada en Sudamericano, que es la que me entregaron a mí para yo redoblarla y dejarla en castellano. Pero es que en España, por aquellos años, escuchábamos todas las series en Sudamericano. La pregunta es, ¿tú ves las películas antes de doblarlas o directamente ves la escena y te joden la película? No, no, no. Si yo sí quiero ver la película entera, tengo que ir al cine y pagar. ¿Antes de verla, o sea, después de verla doblada? No, no, después de verla. O sea, tengo que ir a verla doblada. ¿Se ha visto ya que en el malo... Y pagar, y pagar. Porque Warner, por ejemplo, en el... En el arte del hobby y el señor de los anillos, a mí no me han invitado nunca. No me han enviado dos entradas y... O llegar el día del estreno y decir, vengas a Madrid, porque se estrena en Madrid a la par que en Barcelona, pero en Barcelona parece ser que no existe para ellos. Bueno, aquí están todas las distribuidoras, me parece bien. Es el centro, y como hay más negocio allí en ese sentido, pues se han llevado a Morgan Prima a Madrid. A mí no me han llamado para absolutamente nada. Pero bueno, eso es un gran sacrificio, no hay uno que cabrearse en absoluto. Lo que sí puedo decirte es que yo tengo que ver la película, yo y todos, tenemos que ver la película una vez doblada. Si quieres verla, voy pasando por el portaquilla. Que yo en el último Hobbit, en la 2, me llevé a mis 7 nietos y a mi mujer y pasé por taquilla. Es que en Barcelona se trabaja muy poco el videojuego. Yo para hacer videojuegos, las tres veces que lo he hecho he tenido que venir a Madrid. Allí no está por costumbre, el mercado está en Madrid. Entonces yo tuve que hacer El Señor de los Anillos, entonces me tuve que ir a Madrid. Lo que sí puedo decir es que es muy difícil hacerlo. Yo les admiro, el que lo hace bien, les admiro, porque tú no ves allí nada, ni pantalla, ni nada. Solamente ves una especie de reproductor así cuadradito, con una línea, que empieza en un sitio, y tú con el casco vas escuchando la versión original, el inglés. Y aquello va corriendo, va corriendo, va corriendo, hasta que llegas al sitio adecuado, que es donde acaba el T, o sea, la medida de trabajo que da. Y lo, al menos en lo que yo hice, tenías que hacer esto, y cuando llegaba aquí, la frase que te habían puesto, tenía que estar justo allí, el principio y el final. Pero tú no veías nada, ¿eh? Tú solamente estabas pendiente de la máquina, y leyendo, y diciendo, oh, oh, ya, él no llegó. Me preocupa mucho porque les están presionando mucho. Yo no sé si es porque, bueno, en España estamos todos muy mal, y los empresarios tienen que ganar mucho dinero, no sé por qué, o porque hay mucha competencia entre ellos, quizás sea que hay demasiado actor, actriz, para el trabajo que tenemos en todo España, en Madrid, en Barcelona, quizás haya demasiada gente para el poco trabajo que hay. Porque ahora, claro, la crisis que ha traído, que las televisiones no compren material, repitan, repitan, repitan. Claro, no comprar material, ¿qué significa? No hacer series nuevas, o cambiar antes de series, en fin, poner más producción. Esto siempre es un problema. No sé si será eso, o será que hay demasiado personal, demasiada gente, o lo que yo creo es que les presionan mucho, les obligan mucho antes de tiempo, y no les están haciendo ningún bien. Porque yo recuerdo que antiguamente nos decían, brégate en los papeles secundarios, ve poco a poco, porque si algún día no estás preparado, y te dan el protagonista de una película, como no lo hagas bien, no volverás. Esto era antes, ahora se hace uno, dos, tres, pero ¿hasta cuándo el público lo aguantará o se cansará, o dejará de hacer comentarios en Facebook, en Youtube, etcétera, etcétera, en las cadenas, que son las que de verdad mandan y recogen los comentarios de la gente? No sé, yo les he visto trabajar, y de verdad que yo ahora sería incapaz de trabajar como ellos.